Ven a Casa Adelitas 2 en la ciudad de Norway, California, todos los viernes a disfrutar de la música del mariachi cachanilla y prueba la rica comida como esta deliciosa ensalada de mariscos. Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi toma, dos botellas de mezcal. Porque se quiere morirme de luna cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poder te olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo plástico. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, como si fuera cosa cierta, que amo y te amo y no es verdad. Cuando empiezo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque sé que tú no estás. De mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo plástico. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, como si fuera cosa cierta, que amo y te amo y no es verdad. Cuando empiezo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque sé que tú no estás. En mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar.